A partir de este momento, está siendo parte de una gran historia. La verdadera historia de la música versátil. Llega con todo el poder musical. Grupo Aventura Musical. Representando el estilo único y original de la música más bailable y con el sello de casa. Aventura Musical. Seguimos haciendo historia con cuatro años de trayectoria. Ya están aquí y el escenario está que arde. Para que tú simplemente disfrutes este momento. ¡Sapán! Bailele muchachos. ¡Cruza! 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 nosotros. Desde Santa María Coyomeapan, Puebla, te presenta Aventura Musical. Soy un hombre muy honrado y me gusta lo mejor. Las mujeres no me falpan el dinero del amor. Quine tanto en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ella sabe dónde voy. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. El tiempo corre a una velocidad inimaginable porque esto ya va a estallar de éxitos. Damas y caballeros, te presentamos con mucho orgullo al grupo que te prende. Aventura Musical. Aventura Musical. Aventura Musical. Aquí estamos, inicio. All right, you ready? Five, four, three, two, one. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dónde está la gente bonita de Isquapa? Esperando y esperamos. Vengan hasta acá, estamos iniciando. Iniciando con el baile a la Santa Cruz. Tienen aplausos señores a la Santa Cruz. Gracias a a la gente bonita y eso posible en este último evento. Estamos aquí trabajando, esperando y esperamos que la pase bonito. Y con la cumbia. con la Aventura Musical. con la Aventura Musical. ¡Oh, ja! Vamos invitando, vamos invitando a la gente hermosa de Isquapa para que se vengan acercando y a bailar el ritmo y el sabor de la música en vivo. ¡Rico! Y para toda la banda solidera. ¡Rico! ¡Cómo la cosa! ¡Huy, huy, huy, huy! Y llegó el sabor ¡Cumbia! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Sian bienvenidos, sean bienvenidos! Estamos iniciando buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡A la gente hermosa de Isquapa, Soquitlán! ¡Pasa el avión bonito! ¡Venganse a bailar y a posar! ¡Con la Aventura Musical! ¡Rico! ¡Huy, huy, huy! ¡Y el ingeniero de audio! ¡Pongo la cosa! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡El aplauso fuerte! En esa unida noche celebrando la Santa Cruz por supuesto 3 de mayo esperando y esperamos a la gente hermosa de Isquapa que se vea ¡Vámonos avanzando! iniciando en esa noche con la música bonita la música en vivo así que nos vamos con ritmo y sabor y aventura musical ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Rico! Ay, ay, viene la morena encarnación La muchacha más blanca y cumbiandera Ay, ay, viene la morena encarnación La muchacha más blanca y cumbiandera Ay, si la viera bailando la tuya Como mueve mi bonito en la canera Ay, si la viera bailando la tuya Como mueve mi bonito en la canera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación, baila bonito ¡Oye! ¡Uh! ¡Rico! ¡Y las copaditas de amor! Allá, ven, en la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiandera Allá, ven, en la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiandera Baila bonito, baila bonito, baila bonita encarnación, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonita encarnación, baila bonito Y muévelo, posa, rico Y llegó la cumbia y el sabor de aventura musical Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiandera Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiandera Así en la vía era bailando la cruz, como mueve muy bonito en la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonita encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonita encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonita encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonita encarnación Baila bonito Y ahora sí que se empiece a animar a bailar, por supuesto, con la música Ahí les tenemos a los guapanguitos, muchachos Así que vamos a proyectar música bonita para todos ustedes A la gente bonita allá que está diciendo saludito con su rica cerveza También, muchachos, salud, 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 aunque la familia sufra Sale, pues, vámonos con más temitas en la primera intermisión Así que nos vamos a gozar de aventura musical ¡Vámonos! Me dice la chupa cosa, yo no sé por qué será Me dice la chupa cosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Para la minera, para la minerita Para la copas, para la chupa rosita Me dice la chupa cosa, yo no sé por qué será Me dice la chupa cosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Para la minera, para la minerita Para la copas, la chupa rosita Para la minera, para la minerita Para la copas, la chupa rosita Saber ¡Uy! ¡Dúsela! ¡Baila! Y me dice la chupa cosa, yo no sé por qué será No sé por qué será Porque te chupas Rosita, las mieneras va a quitar Bailala mi nena, baila mi negrita, bailala con paz, ya chupas Rosita ¡Vamos a invitar a la bonita gente, bonita, bucente de Isguapa! Para que se vengan a bailar y a gozar con el ritmo y sabor y aventuras musicales en esta bonita noche Esperamos, esperamos, se las están pasando bonito y el aplauso fuerte a la Santa Cruz, muchachos Y gracias a él estamos trabajando de lleno por supuesto con la música bendita y la música versátil Esperando y esperamos el hacer pasando bonito Y recuerden que esta noche Se vale bailar, se vale aplaudir, se vale gritar Y se vale gozar muchachos Bienvenidos, vamos a divertirnos A la música bonita, a la música en vivo Y le vamos a darle sabor Y sabor bonito por supuesto Directamente de Coyomeapa Aventura musical y nos vamos ¡Dice! Cuando suena requinto Se quita la pasión Con el ritmo del bajo Se alegra el corazón Cuando suena requinto Se quita la pasión Con el ritmo del bajo Se alegra el corazón La tumba y las tarolas Se deben de querer Pa' que no se contentos Los que quieran bailar La tumba y las tarolas Se deben retener Pa' que no se contentos Los que quieran bailar ¡Oye! ¡Rico, rico! ¡Bájalo! ¿Y esto va? ¡Mala, abuelita! No te muevas tan recién No te vas a acabar Se acaba el vocalista En el modo de cantar No te muevas tan recién No te vas a acabar Se acaba el vocalista En el modo de cantar El güiro y las maracas Se deben de tener Pa' que no se contentos Los que quieran bailar El güiro y las maracas Se deben de tener Pa' que no se contentos Los que quieran bailar ¡Oye! ¡Ariorosa! ¡Oye! 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 Música de la costa, música bonita, música movidita para bailar, para gozar en esta noche de venas Un placer y un gusto estar trabajando con mucho cariño para todos ustedes, esperamos Vamos avanzando, vamos avanzando con otro bonito tema en esta noche Vámonos avanzando con más cumbias, ahora sí más temitas para toda la gente bonita que está allá conviviendo un rato Así que nos vamos a la pista, ritmo y sabor de aventura musical, ¡vámonos! Música de la costa 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 Sos mi vida y mi corazón Te quiero bebé, toda la vida te quiero tener Convierte marcha, tú sabes qué hacer Eres el ángel que mide a mi ser Eres todo mi universo, mi complemento perfecto Dueña de todo mi cuerpo, mis besos, mi vida y mi corazón ¡Ripo! ¡Muévelo! ¡Bosa! Todas estas palabras que dice mi corazón Quiero que te sepas que te quiero Quiero que te sepas que eres tú mi bendición Tú mi amor, tú mi amor Eres tú la dueña de este tonto corazón Eres tú la dueña de mi cielo Eres mi deseo, eres tú mi tentación Tú mi amor, tú mi amor Y tú mi amor Te quiero bebé, toda la vida te quiero tener Convierte marcha, tú sabes qué hacer Eres el ángel que mide a mi ser Eres todo mi universo, mi complemento perfecto Dueña de todo mi cuerpo, mis besos, mi vida y mi corazón Te quiero bebé, toda la vida te quiero tener Convierte marcha, tú sabes qué hacer Eres el ángel que mide a mi ser Eres todo mi universo, mi complemento perfecto Dueña de todo mi cuerpo, mis besos, mi vida y mi corazón ¡Sabor! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y ya quedó De la música bonita, fuerte el aplauso El aplauso a la primera parejita de Chicas Solteras Bailando en esta noche por supuesto Estar gozando la música bonita de Aventura Musical Esperando y esperamos La música bonita sale Vámonos avanzando rápidamente con más temas Avanzando con más temitas para toda la gente de Izguapan Así que nos vamos a bailar Tiene ritmo y sabor ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Rico! ¡Saludamos a todos los señores de Iguapa! ¡Y el sabor cumbia! ¡Y se van a bailar señores! ¡Se van a bailar! Suena, suena, suena ¡Rico! 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 Rico! ¡Y la fundia! Con Aventura Musical César, y este es el ritmo ¡Coloramos a! ¡Coloramos a! ¡Y ahí quedó el sabor! ¡Para toda la banda sonidera! ¡A toda la gente bonita le gustan las músicas sonideras! ¡Ahí le estamos proyectando, regalando de verdad los temas que llegaron para quedarse en esta bonita noche! ¡Para toda la gente bonita que apenas ahí se están incorporando! ¡Se pongan a disfrutar en este día tan especial de la Santa Cruz, por supuesto! ¡A la gente bonita por ahí, los maestros! ¡Los maestros salveniles en su día! ¡Enhorabuena de verdad muchachos! ¡Pásenla bonito también! ¡Así que vamos a divertirnos señores y nos vamos a bailar! ¡Como dices que dice! ¡Vámonos! Soy costeño de nación, me gusta bailar la tulla Soy costeño de nación, me gusta bailar la tulla Alegre del corazón Alegre del corazón Alegre del corazón Alegre del corazón ¡Sor! ¡Hola! Soy costeño de nación, me gusta bailar la tulla Soy costeño de nación, me gusta bailar la tulla Alegre del corazón Alegre del corazón Que conmelo ir tan a 89 Tranquilo e'sor. Yo conmelo en la cumbia Pinoteva Con toda chica de zona Yo conmelo en la cumbia Pinoteva Con toda chica de zona Yo conmigo en la cumbia Pinotepa Pinotepa Nacional, mi pueblo donde nacida Pinotepa Nacional, mi pueblo donde nacida ¿Dónde se goza lo bueno? 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 ¡Oye! ¡Sabor! Pinotepa Nacional, mi pueblo donde nacida Pinotepa Nacional, mi pueblo donde nacida Pinotepa Nacional, mi pueblo donde nacida ¿Dónde se goza lo bueno? 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 Yo quiero bailar con mi morena 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 ¡Sabor! ¡Sabor! Bueno, 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 bueno Una aventura musical Goza María Teresa tiene ¿Cuánto suena el merengue? El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón ¿Cuánto suena el merengue? El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón ¡ÚSICA! María Teresa, baila Merenga, parmiña También baila guaracha Zapatos, Currulá María Teresa, baila Merenga, parmiña También baila guaracha Zapatos, Currulá вполне Vicente es bueno pa' bailar mi compadre Clemente es bueno pa' gozar mi compadre Vicente es bueno pa' bailar mi compadre Clemente es bueno pa' gozar ¡Y ahí quedó muchachos! ¡Fuerte el aplauso! El aplauso, mujeres, a la Santa Cruz en este día tan especial muchachos ¡Qué bonito, lo bonito! Ahora sí ya no estamos tan solitos Ya viene llegando la gente bonita de Isguapan Se ha venido mi gente hermosa de veras Daneos de aventura musical y la fiesta para la gente bonita de Isguapan Así que nos vamos a gozar y a bailar con el ritmo y sabor ¡Vámonos pues a bailar, dice! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Báilale! A los altos manos, un peño te enfrentaba Esos labios rotos, esa línea mirada ¿Y a poco me robaban? ¿Y a poco me robaban? Estaba dormido, mi corazón te llevaste No me lo recuerdo, de mí todo borraste Tú me cautivaste, tú me cautivaste Lo conviviste Dime dónde estás Déjenme un cherno pa' ponerte con tu tal ¿Dónde estás? Eres la persona que yo quiero llegar Dime dónde estás Déjenme un cherno pa' ponerte con tu tal ¿Dónde estás? Déjenme un cherno pa' ponerte con tu tal ¡Tura musical! ¡Rico! Al de esas tus manos, tu señal es que estaba Estos labios rojos de esa línea mirada ¿Y a poco me robaba? ¿Y a poco me robaba? ¿O no lo hiciste en mi alma? Estaba dormido, mi corazón te llevaste No me lo recuerdo, de mí todo borraste Tú me cautivaste, tú me cautivaste Lo conviviste Dime dónde estás Déjenme un cherno pa' ponerte con tu tal ¿Dónde estás? La profesión del cherno pa' ponerte con tu tal ¿Dónde estás? El jardín del cherno pa' ponerte con tu tal ¿Dónde estás? Y yo me gustando para poder descontar ¿Por dónde estás? Y yo me gustando aquí, yo quiero tener Fuera El favor ¡Osa! ¡Osa! Muy bien Y grata Estuve esperando en la esquina fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el chuelo escribiendo tu nombre en un corazón Me estuve teniendo, te pilló, las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme, pedirme perdón Por poco me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor ¡Oye! ¡Rigo! ¡Gosa! ¡Muera! ¡Rueditas de amor! Llegó una patrulla y me dijo quién eres, qué haces, qué esperas aquí Le dije yo espero mi amada, pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme, pedirme perdón Por poco me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor ¡Muera! 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 Y el buen ritmo, y aventura, musicaño Corrico Fuerte, fuerte, el aplauso, el aplauso fuerte, por supuesto El gran maestro, del marco, el maestro Antonio Ramírez Proyectando la música bonita, la música de Antania Sabrosita, por supuesto, para bailar De Tocho Morocho, muchachos Así que nos vamos avanzando, pues Vámonos avanzando, y la primera intervención De la música bonita para todos ustedes, así que Nos vamos a bailar, y aventura musical A la pista, vámonos Y el buen sabor Rico Cumbia Ven a mí Cuando no podrás dormir Si quieres hablar Ven a mí Ven a mí No me despertarás ¿Quién estaré? Te encuentro en ti Por favor, ven 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 Y mis labios Son de ti Se siente el vacío Si no estás aquí Ven a mí Ven Vente Mis manos Son de ti Apareció el aire Si no estás aquí Ven a mí Vamos Vente Vamos Vamos Vente Vente Si no estás aquí Ven a mí, cuando quieras reír Cuando quieras besar Ven a mí Ven a mí No me molestará Yo estaré Pensando en ti Por favor, ven Ven, que mis ojos son de ti Yo miro al cielo Si no estás aquí Ven a mí Ven, que mis ojos son de ti Y no solo Si no estás aquí Ven a mí Ven, que mis ojos son de ti Y no solo Más cariño 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 Y ahí quedó De la música romántica La música romántica En esta única noche presente por supuesto, a la gente bonita y enhorabuena, sale vamos los pies avanzando con más temas, en la primera intervención nos vamos con más música con ritmo y sabor en las cumbias texanas, vámonos eso y que se escuche el sabor y llegó el sabor con el ritmo inconfutible de aventura musical en esta noche y llegaron las cumbias texanas ¡Osa! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Eso! Ok, señores, dos caballeros, vamos invitando a la gente bonita que quiera bailar y a gozar en esta noche. ¡Se va a moverse rico! ¡Se va a moverse rico! ¡Suena, suena, suena! ¡Y suena, primo! ¡Y esta va para toda la familia de Gustavo! ¡Rico! ¡Se va a moverse rico! ¡Rico! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Y a gozar con una aventura musical! ¡Vamos! 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 Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor, en busca de amor Llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados por el ángel del amor Llorando por él y yo por ella Y ahí quedó, fuerte el aplauso Regálense el aplauso a la gente bonita avanzando Con ritmo y sabor y nos vamos a la pista Vámonos a bailar, dice ¡Jajé! ¡Y qué buen sabor! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Y eres tú la razón que me enloquece Y eres tú la niña que se roba mis sentidos Y eres tú la niña de mi sueño y de mi más grande ilusión En pocas palabras, eres mi vida Eres mi sueño, mi gran alegría Para vivir, eres tú mi razón Eres la dueña de mi corazón No sé qué me pasa, cuánto te veo Tu amor es tu deseo, tú eres mi deseo Eres la fuente de mi inspiración Y pocas palabras, eres mi único amor ¡Vámonos a bailar! Música Y avanzar Y avanzar Música ¿Qué vas a hacer? Música ¡Ya fue rico! Música Y eres tú la razón que me enloquece Y eres tú la niña que se roba mis sentidos y mi amor Y eres tú la niña de mi genero y más grande ilusión En pocas palabras eres mi luna, eres mi ser, tu vida es una alegría para vivir Y eres tú mi razón, eres la dueña de mi corazón No sé qué me pasa cuando te veo, tu amor es tu destino, eres mi deseo Eres la fuente de mi vida y en pocas palabras eres mi único amor Y la vida señores, con Aventura Musical Salve pues ahí quedamos de la música bonita, la música sonidera La gente bonita de Izhuapan Paz, eso sea lo bien bonito Ahí estamos echándole todas las ganas de bailar rico y sabor ¡Vámonos! Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos brindos de pancadillas Cantando leires por las praderas y decímeles por donde quieras Cantando libre y dorado, temblando por la mañana Caminando muy sin rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuánto me decías te quiero que damos un beso y le decíamos yo sin beso Mi amor me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos brindos de pancadillas Cantando leires por las praderas y decímeles por donde quieras Cantando limpia dorada, temblando por la mañana Caminando muy sin rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuánto me decías te quiero que damos un beso y le decíamos yo sin beso Mi amor me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Corrico Corrico En esta noche trabajando y echándole ganas Música romántica Nos vamos a bailar Como dices que dice Vámonos Y que por favor Aventura musical Como la goza Hoi 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 Música romántica Espera un poco más No me trates así Dame chance y miras que te hago feliz Espera un poco más que tu cielo se irá Por supuesto Por supuesto mis brazos conmigo irán Será que el amor no solo un día Necesito la vida para dar mucha alegría Y no pagaría Y no pagaría Mi amor Espero un poco más y no escaparás Y mis besos lo sé Te acordarás Te acordarás Lo sé Espero un poco más No me trates así Dame chance y verás Lo que siento por ti Tan solo por ti Por ti Y esperan Y esperan Y esperan Y esperan Y esperan un poquito más ¡Chau! 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 ¡Ribón, chau! ¡Chau! 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 Espera un poco más Y no escaparás Si mis besos lo sé ¿Qué acordarás? Lo sé Espera un poco más No me trates así No me trates así Dame chance y verás Lo que siento por ti No es solo por ti Por ti Para un poco más ¿Y qué? No. ¡Chau! ¡hhh! ¡Chau! Y esa va Para toda la gente de Isguapa Juego a la goza Guarden el aplauso, regálense el aplauso Que bonito lo bonito señores Como estamos compartiendo emociones pasajeras De pura felicidad, avanzando con temas Con temas que llegaron para quedarse Recordarles volver a vivir Música de Antaña y nos vamos a gozar Dice Yo tengo una obvia linda Que me dice que está fea Tus ojos que maravillan Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece metralladora Y con la boca y abre Parece un aspirador Yo si la quiero que esté fea Si niña muera que no la quiero Si niña muera que esté fea Yo si la quiero ¡Uy! 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 Soy esta que es fea, y si empiezan a reír Pero aunque no la quieran, con ella soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea Y sin ella muero, aunque no lo creen Aunque no la quieran, sin ella muero Aunque esté fea, yo si la quiero Mi pierre me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve poco, parece que va a volar Cosida que es fea, y si empiezan a reír Pero aunque no la quieran, con ella soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea Sin ella muero, aunque no lo creen Aunque no la quieran, sin ella muero Aunque esté fea, yo si la quiero Ok, ok, señores, damas caballeros Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando de la música de Antena De la música versátil, de la música bonita ¿Dónde está el grito de Izguapan? ¡Qué bonito, lo bonito, señores! ¿Dónde están los que le van a Cruz Azul? ¿Dónde está la gente bonita que le va A las chivas rayadas de Guadalajara? No, 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 no hay muchachos ¿Pero dónde están los que le van a la América? Tampoco hay ¿Y dónde están los que le van a Pumas? Uno, dos, tres, cuatro Nada más ¿Y dónde están los que le van? Los que le van a Mazatlán Ninguno, primo Qué bárbaro, qué bonito, lo bonito, señores Seguimos avanzando con música bonita ¿Pero dónde están los que le van a Puebla? Arriba los poblanos Arriba somos poblanos, primo Qué bonito, lo bonito Seguimos avanzando con música bonita Música, 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 música Pa' pegarse El chicle por ahí, muchachos Y a gozar Tiene ritmo y sabor Y nos vamos con más temas Esperamos, esperamos Que la pase bonito A la gente de Izguapan No la suelte, no la suelte Porque nos vamos Dice Música, 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 música Me puse a bailar junión, sin zapato y sin camisa Con cuatro velas prendidas, y una botella de rumbo Una vieja bailarina, que me da un quemón Mucho cuidado con la vieja, que valere con su chalea Me da un quemón en la escotea, que me hizo ver candela verde A que da que me quema, a que da que me quema, bueno pues A que da que me quema, bueno pues A que da que me quema, bueno pues Me puse a bailar junión, con el zapato y la mano Me puse a bailar junión, con el zapato y la mano Pero en mi hijo de zapata dos, que me da un trofo piso Pero en mi hijo de zapata dos, que me da un trofo piso No me puse a bailar junión, no me puse a bailar junión Que yo no venía un nieto, me dio un piso Una que narca yo, que me hizo ver candela verde A que da que me quema, bueno pues A que da que me quema, bueno pues A que da que me quema, bueno pues ¡Oh yeah! ¡Rico, rico! ¿Ya anda lo que me hizo? Nos todos incoscorron por esa hora pedí la fiesta Ay, aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta Cangrejito en planero, que camina la nena Agustando las nenas, que se vuelven en la playa Con sus cuatro patitas, caminando y ligeras Con los ojos parados, que parecen antenas Cangrejito en planero, que se vuelven en la playa Cangrejito en planero, que se vuelven en la playa Cangrejito en planero, que se vuelven en la playa Cangrejito en planero, que camina la nena Y ahí quedó el Cangrejito Playero Fuerte el aplauso Música de Acapulco Tropical al estilo Por supuesto al estilo único de aventura Musical trabajando echándole ganas con mucho cariño A la gente bonita que está diciendo saludita Vamos a gozar de la música bonita Que llegó para quedarse en esta noche para todas las mujeres Hermosas y a los caballeros que quieren Bailar quieren gozar de la música Vamos a complacer otro de los temas En esta noche para toda la gente bonita De Izguapan así que nos vamos a bailar Dice muchachos vámonos Música de Acapulco A esta hora está llamando bien, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña y me quiere volver a ver Y le voy a responder para dejarle saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, yo ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importa A esta hora está llamando bien, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña y me quiere volver a ver Y le voy a responder para dejarle saber Y que no me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importa No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importa No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importa ¡Vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu no me importa Y que no, no me escribas más, no me escribas más, no me escribas más Que estamos complaciendo a la gente bonita De Esguapa, a la gente romántica Por supuesto en esta noche Vamos a gozar con la música bonita de aventura Y nos vamos, dice muchachos ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! Y haciendo la diferencia de la música Llegaron los guapangos, primo Y el sabor Y sigue, sigue el sabor De los guapangos Con sentido Y con sabor Con aventura musical Zapateles, zapateles, primo Márcale, 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 primo ¡Eso, eso, eso, eso! Así son, así son, así son, primo Márcale, 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 primo ¡Eso, eso, eso! ¡Ráscale, ráscale, primo! ¡Que se escuche, bonito! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Márcale, compas, César! ¡Ráscale, bonito! ¡Eso, eso! Y ahí estamos, ya estamos proyectando la música bonita Música versátil Y llegaron los guapangos, primo Sí, 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 sí Llegaron los guapangos Con aventura musical Y la gente bonita Está diciendo saludcita Arriba los botes, muchachos ¿Dónde están los borrachos? ¡Qué bonito, lo bonito, lo bonito, señores! Nunca se olvida Un gusto enorme y un placer Trabajar con mucho cariño Para toda la gente bonita, muchachos ¿Dónde está la gente, la raza Que quiere gritar esta noche? ¡Eso es todo! ¡Vamos a ver qué tal! Grita la gente hermosa de aquí, de Xacalco La gente bonita que viene de hacer ambiente en esta noche Esperando y esperamos el apase bonito, primo Rascándole bonito a los guapangos ¿Dónde están los que le van a México? Ahí está la raza, muchachos Haciendo la diferencia Tres, cuatro, un primo Y decimos ¡Mexicano! 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 ¡Y arriba México, primo! ¡Pero qué bonito, lo bonito! ¡Y arriba la gente bonita! ¡La gente hermosa que está bailando, gozando! ¡La música bonita, por supuesto! ¡Y arriba, 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 Isquapa! ¡Arriba los borrachos de Isquapa! ¡Y la gente bonita, por supuesto! ¡Saludita, muchachos! ¡Y nos vamos haciendo la diferencia con la música bonita, por supuesto! ¡La música llegó para quedarse en esta noche! ¡Y recuerden, ya llegamos! ¡Aventura musical! ¡Haciendo la diferencia, decimos, muchachos! ¡Y nos vamos con más temas! ¡Tres, cuatro! ¡Eso! ¡Vale! ¡Sale! ¡Vale! ¡Sale! ¡Vale! ¡Eso, eso! ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Gosta! ¡Eso, pasteles, pasteles, chiquilla! ¡Y que se escuche, homito! ¡Eso, eso! ¡Hoy, huy, huy, huy! ¡Muévelo, muevelo! ¡Muévelo, muevelo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Tres, cuatro! ¡Zapateles, zapateles, chiquilla! ¡Porque seguimos, seguimos! ¡Sale! ¡Eso! ¡Y es con la guitarra de Lolo! ¡Sale, sale, sale, primo! ¡Gocito, gocito! ¡Gocito! ¡Y ahí quedó, señores! ¡Fuerte, el aplauso! ¡Regálense el aplauso a todos los bailadores! ¡A toda la gente bonita que está bailando en esta noche! ¡El aplauso para cada uno de ustedes! ¡De veras, qué bonito, lo bonito! ¡Esto nunca se va a olvidar! ¡Porque recuerden que nosotros estamos para complacer a la gente bonita! ¡Vámonos, pues, señores, avanzando con los temas que llegaron! ¡Y nos vamos a la pista! ¡Tiene ritmo y sabor! ¡Y nos vamos a bailar! ¡Aventura musical! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Ahora este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este recuo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este recuo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucat, bailemos con el acción Bailemos con el tucat, tucatucatucanación Bailemos con el tucat, bailemos con el acción Bailemos con el tucatucatucatucanación ¿Y el tucatazo? ¡A bailar! Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucá, bailemos con el azú Bailemos con el tucá, 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 nación Bailemos con el tucá, bailemos con el azú Bailemos con el tucá, 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 nación Ok, ok, ok señores seguimos avanzando Y ahora todos con las manos arriba Manos arriba, manos arriba, ea, 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 ea Manos arriba, manos arriba Rico, rico, rico Tuvo, tuvo, tuvo Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa ¿Y dónde está la gente de Izhuapa? Queremos que levanten todas las manos en esta bonita noche Y el que no levante la mano porque no se bañó Y le pesa la ardilla, ea, ea, ea Vamos brincando, brincando Ea, 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 arriba de las manos, arriba de las manos Sí, 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 sí Y así se goza ahí bailando con la aventura musical Ea, ea, arriba de las manos mi gente bonita Queremos hoy a las manos arriba Arriba, 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 arriba Ea, 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 ea Goza, goza primo Y llegó el ritmo y el sabor De aventura musical Y nos vamos Dice Uno, dos, tres Contale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Dochan Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a Río va a los bailes y se compra una botella Y a Río va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Haremos que le toque Ella baila de todo No se pierda su trote Y arriba yo Mi papá Y la Chona Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a Río va a los bailes y se compra una botella Y a Río va a los bailes y se compra una botella Se arranca a levantar con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Haremos que le toque Ella baila de todo No te pierdas un trote Chona Y goce Un, dos, tres Y la Chona se mueve Y la gente le grita No mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Haremos que le toque Ella baila de todo No te pierdas un trote Que bárbaro, que bonito, lo bonito señores ¿Cómo está bailando la gente bailadora? Vengan en esta noche Regálense el aplauso bonito Que bárbaro, que bárbaro Vámonos avanzando rápidamente Con cumbias, con música bonita Así que nos vamos Dice, ¿cómo dices? ¿Qué dice? ¡Vámonos! Y a bailar ¡Gosa! ¡Gosa! Y así suena la guitarrita Y César ¡Gosa! Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Corre, corre, con ¡Muévelo! 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 Hoy, 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 hoy ¡Gosa! Y suena los tambores Rico, 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 rico Rico, 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 rico Hoy, 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 hoy Muévelo, muévelo Báilale, báilale Rico ¡Felosa! Y suena, suena el teclado ¡Rico! ¡Felosa! Y ya me vi en piedra de la cagra de la cruz ¡Felosa! ¡Rico! Ponle, ponle, ponle sabor ¡Felosa! ¡Rico! Suena, 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 suena Recordó Jumbia, Jumbia, Jumbia Y ya quedó de la música tropicalita en esta noche De la música tropicalita por supuesto que les traemos aventura musical Trabajando por supuesto Salucitas regálense el aplauso Ahora sí regálense el aplauso A la gente hermosa que nos siga acompañando Música, la música en vivo por supuesto Música en vivo para toda la gente bonita Así que nos vamos con algo de antaño en esta noche Algo para recordar, recordar, volver a vivir por supuesto A la gente bonita que les gusta la música La música viejita pero bien sabrosa ¿Sale? Vámonos pues a bailar y a gozar con aventura musical Y nos vamos rápidamente a la pista A bailar, vámonos ¡Oye! ¡Oye! ¡Cumbia! Música Mientras haya sol Abre luz Mientras haya luz Ay amor Así eres tú Igualita que Igualita que Igualita el sol Dame más calor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor En tu corazón Hay mucha emoción Así eres mujer En tu corazón ¡Oye! ¡Cosa! ¡Oye! 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 Mientras haya sol, abre luz Mientras haya luz, hay amor, así eres tú Igualita que, igualita que, igualita el sol Dame más calor, que me siento bien Dame más imán, dame más amor En tu corazón, con mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón ¡Oye! ¡Sabor! ¡Seto! ¡Oye! ¡Rico! ¡Y voy a revalar! ¡Osa! ¡Oye! 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 Oye Leticia, yo no sé si grata Depende siempre de hacerme sufrir Que por tus sueños llaves que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Que por tus sueños llaves que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto Depende siempre de hacerme sufrir Voy a rezarle a Lucito Santo Para que muy tanto, tú vuelvas a mí Oye, recéle a Lucito Santo Para que muy tanto, tú vuelvas a mí Cuando yo recuerde tus lindos ojos Lloro de pasión por tus labios rojos Recuerdo el ganor de tu lindo cuerpo Pero extraño a ese modo de querer Pero extraño a ese modo de querer ¡Oye! ¡Oye! ¡Rico! ¡Aveno! ¡Osa! ¡Oy! ¡Oye! Cuando yo recuerda tus lindos ojos, yo no te paso por tus labios rojos Recuerdo el valor de tu lindo cuerpo, pero extraño más, ese modo de querer Pero extraño más, ese modo de querer Ya quedó, ya quedó, recordamos volver a vivir con estos bonitos temas que estamos proyectando Que le estamos regalando a la gente bonita de Queda y Guapan esperando Y esperamos que las estén disfrutando de la música viejita, pero bien sabrosa para bailar Anoche Lupita yo la soñé, yo la quiero mucho, no sé por qué Anoche Lupita yo la soñé, yo la quiero mucho, no sé por qué Será que de ella estoy enamorado, y eso es por eso que la soñé Será que de ella estoy enamorado, y eso es por eso que la soñé Mueve para allá, mueve para acá, pero con Lupita no dejo de soñar Mueve para allá, mueve para acá, pero con Lupita no dejo de soñar Hola ¿Dónde estás, Lupita? Esto que soñé, esto es verdad, pero esto es pura realidad Esto que soñé, esto no es verdad, pero esto es pura realidad Anoche, así es que ya me ha soñado, pero nunca esto es pura realidad Anoche, así es que ya me ha soñado, pero nunca esto es pura realidad Mueve para allá, mueve para acá, pero con Lupita no dejo de soñar Mueve para allá, mueve para acá, pero con Lupita no dejo de soñar Este que soñaba eso es verdad Pero esto es pura realidad Este que soñaba eso es verdad Pero eso es pura realidad Anoche así es que ya me ha soñado Pero nunca esto ha sido verdad Anoche así es que ya me ha soñado Pero nunca esto ha sido verdad Voy para allá, voy para acá Pero con Lupita no dejo de soñar Voy para allá, voy para acá Pero con Lupita no dejo de soñar ¡Rejo! ¡Y a gozar! ¡Aventura musical! Tengo una novia bonita Mucha gente no lo van a creer Tengo una novia bonita Mucha gente no lo van a creer Se llama María Dolores Ay, qué hermosura de mujer Esta hermita tan hermosa Con ella y me siento enloquecer Cuanto me dice te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuanto me dice te quiero Se alegra mi pobre corazón Ella se encuesta a mis brazos Y la demuestro mi amor Y a veces mi linda bonita La besa con gran pasión ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Suena, suena, suena! ¡Suena, suena, suena! ¡Gosa, goza! ¡Bgo en ritmo! Tengo una novia bonita, muchas cosas no van a caer Tengo una novia bonita, muchas cosas no van a caer Se llama María Dolores, la hermosura de mujer Esta hermosa tan hermosa, con ella me siento lo que soy Cuando me dice te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dice te quiero, se alegra mi pobre corazón Ella se apuesta a mis brazos y le demuestro mi amor Le besa su linda boquita, la besa con gran pasión Y ahí quedó, ahí quedó, regálense el aplauso Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso a toda la gente bonita Que nos sigan acompañando en esta noche, en esta madrugada Por supuesto, los que siguen bailando, disfrutando de la música Sale, vamos a bailar de catorcito de cerveza Como ustedes quieran, o soltaditos Como ustedes, se acomoden muchachos Vamos a seguir complaciendo, sale pues Vámonos señores, vámonos avanzando con ritmo y sabor Nos vamos avanzando con temitas que llegaron para quedarse Todo el mundo en la pista, vámonos y dicen Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Una pava lloraba, lloraba noche y día Porque su pava hermoso A ella no la quería Ven pa' mi hermosa, mira que eres mía Ven pa' mi hermosa, mira que alegría 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 Una pava lloraba, lloraba noche y día Porque su pava hermosa, mira que alegría Porque su pava hermosa, a ella no la quería Ven pa' mi hermosa, mira que alegría 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 Una pava lloraba, lloraba noche y día Porque su pava hermoso, a ella no la quería Y seguimos, seguimos, seguimos bailando Y a gozar, y a gozar señores Con la música bonita de Aventura Musical Ea, 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 ea Vamos a seguir bailando, gozando Y el ritmo inconfundible de Aventura Musical Esperando y esperamos el hacer pasando bonito por supuesto A la gente de Izguapa ¿Dónde está el grito de Izguapa? Y donde está el grito de las mujeres Ea, ea, que bonito lo bonito señores, muchachos Se vale bailar mujer con mujer, hombre con hombre La cosa es divertirnos, así que señores Nos vamos a la pista, tiene ritmo y sabor ¿Cómo dices? ¿Qué dices? ¡Vámonos! En este baile te vas a divertir Con la aventura que alegre sonará En este baile te vas a divertir Con la aventura que alegre sonará Tocando cumbia se alegra el corazón Y la chiquilla se acercan a bailar Y la chiquilla se acercan a bailar Tocando cumbia se alegra el corazón Y la chiquilla se acercan a bailar ¡Chiquilla! ¡Eso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Oh! ¡Muévelo! ¡Cuántas bellezas allá no es arrecio! ¡Ahora esperemos reunidas por aquí! Cuantas bellezas hay en nuestra región Por eso veremos reunidas por aquí A una de todas queda todo mi amor Porque la quiero con lo top predecir A una de todas queda todo mi amor Porque la quiero con lo top predecir ¡Gol! ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Qué es el segundo especial por ahí? Ahí está el mero mero de Caguamas por supuesto ¡Sale pues! Ahí estamos complaciendo con los saludos muchachos ¡Sale pues! Vámonos a bailar Tiene ritmo, tiene sabor ¡Y nos vamos a bailar! ¡Vámonos! Yo tengo un perico loco que le gusta platicar Cuando miro a las muchachas la comienza a enamorar Yo tengo un perico loco que le gusta platicar Cuando miro a las muchachas la comienza a enamorar ¡Ay perico loco! 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 ¡Ay! ¡Órale, órale! ¡Un saludo especial por el Caguamas y su equipo! ¡Uno! ¡Ay perico loco! ¡Ay perico loco! ¡Ay perico no! ¡Amor loco! ¡Am porismus! ¡Ay perico loco! ¡Amриacon! Y a no más de no más lo quiere chupar Ay perico loco, ay perico loco 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 Dale, dale señores, seguimos avanzando con más temitas A la gente bonita de Isguapan, gracias A para el Caguamas y su equipo de basquetbol Saludcita de la Buena Ahorita ahí estamos conviviendo con ustedes De Isguapan por supuesto Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Registrando los temas A la gente bonita, gracias A la gente que está bailando, gozando La música versátil de aventura musical Y nos vamos con ritmo y sabor A bailar y a gozar ¡Vámonos! 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 En una fiesta que anduve en una vieja me dio un guisón El correje que tenía y hasta le dio un coscorrón Y a los que estaban presentes les causó admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Y a los que estaban presentes les causó admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Con el zapato me piso Con el zapato me piso A la gente bonita que está mirando como los chinitos Le invitamos a que se pasen ahora así y se puedan bailar Ya que nos estamos retirando Todo comienzo tiene un final De verdad un gusto enorme y un placer De haber venido a trabajar con mucho cariño Con la gente de Izguapa La gente bonita de Ocoslamani ¿Dónde está la gente de Ocoslamani? Ahí estamos, ahí estamos por supuesto A la familia Montalvo Salucitas señores Vamos, vamos los famosanos Vamos a más temitas A la gente que está bailando allá atrás Qué bonito, lo bonito muchachos Vamos, tiene ritmo, tiene sabor Aventura musical en vivo y en todo color Y nos vamos, dice Y esto lo va para el Caguama No está perdido No está tocando aventura musical No está perdido, no está con luz, no está tocando aventura musical No está perdido, no está con luz, no está tocando aventura musical No está perdido, no está con luz, no está tocando aventura musical Ok, 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 no la suelte, seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando, seguimos disfrutando de la música bonita Hay para los muchachos de estrella juvenil, gracias a la gente bonita que viene allá Viciando saludita de la buena, pasesela bonito A la gente que está allá diciendo salud con la familia, con la novia, con los dos Así que no la suelte muchachos, seguimos, seguimos, seguimos gozando Tiene ritmo y sabor esta noche, música bonita, música versátil Música en vivo y a todo color, aventura musical en acción Gracias señores, estamos caballeros, últimos temas Con toda la gente bonita de Izhuapan, así que nos vamos Tiene ritmo y sabor Y ya nos vamos señores, gracias a la gente bonita de Izhuapan Así que nos vamos con el último tema señores Tenemos temas, temas que estamos llegando Y nos vamos, dice La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos hechas de la semana Comienza con el domingo Dos hechas de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando El Chacagua es muy bonito En el que se va de Chacagua El que se va de Chacagua Se va pero vuelve mal Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Alegre le está cantando Aventura musical Alegre le está cantando Aventura musical L著 la luz ¡ material!! ¡Hoy, hoy, hoy!!! ¡Ohno!!! ¡Pueso!! ¡Uy, rico, rico!! Tengo una morena que me gusta pasear Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Que pasearla, que leitala, acariciarla en el Parque Nacional Que pasearla, que leitala, acariciarla en el Parque Nacional ¡Vos a la morena! No tapes bonito porque se ve lo bueno Hay muchas muchachitas y todas están con suelo No tapes bonito porque se ve lo bueno Hay muchas muchachitas y todas están con suelo Que pasearla, que leitala, acariciarla en el Parque Nacional Que pasearla, que leitala, acariciarla en el Parque Nacional ¡Oh, yeah! Que pasearla, que leitala, acariciarla en el Parque Nacional ¡Oh! 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 ¡Oh!